El asesor o la persona que va a tu casa a cobrarte y te amenaza con embargarte, ¿puede embargarte? Bien, entendamos algo importante. Si bien es cierto, las entidades financieras, bancos, cajas cooperativas, tienen el derecho a embargarte, pero no tienen el poder de hacerlo. Es decir, para que ejerzan este derecho a embargarte una propiedad de inmueble, un vehículo, tus cuentas bancarias, etc. Lo que tienen que hacer necesariamente es un proceso judicial. Proceso judicial que comienza con la demanda. Demanda que necesariamente se te va a notificar para que tú puedas defenderte y ejercer una adecuada defensa dentro del proceso judicial. Por tanto, ningún banco, caja o cooperativa financiera tiene el poder de embargarte por sí solos. Necesitan acudir al poder judicial y es dentro del proceso, en el poder judicial, donde tienes que defenderte y ganar el mayor tiempo posible para que puedas negociar esas deudas con los bancos. Para más información, sígueme.